Padre, con todo respeto Con todo respeto y con barbas Por lo de las barbas, Ramón Estas están estupendas, hijo mío Gracias, Padre Padre, yo soy hebreo Yo amo mucho a los hebreos porque amo a Jesucristo con locura que es hebreo No digo era, sino es Jesucristo sigue viviendo y es hebreo como tú y el segundo amor de mi vida es una hebrea, María Santísima Madre de Jesucristo Te miro con cariño Sigue Yo creo que ya la pregunta está respondida